Se estrenó el cortometraje Zombiet 19 de Augusto Gómez. El trabajo es una producción realizada completamente en confinamiento que combina el género de zombies y material encontrado. La historia se ubica en octubre de 2020 en un contexto post-pandémico, donde la población busca adaptarse a un nuevo estilo de vida. Utiliza recursos como maquillaje, edición de efectos especiales y una banda sonora exclusiva. Zombiet 19, con una duración de 13 minutos, puede verse en las redes sociales del cortometraje. El trabajo fue escrito por el mismo Augusto Gómez y cuenta con la participación de su hijo Ian Gómez, así como su hermano César Gómez y Carelli. El rodaje duró cuatro días, repartidos en tres semanas. Zombiet 19 será parte de una compilación en DVD que será publicado en Estados Unidos.